Pan 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 Iré con las runas estas cosas que se está jugando ahora Pío veloces, es normal, en parte Porque como ahora ralentiza el tema de la cuba, luego lo explico Turu 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 Bueno, velocidad de ataque y de canteo Cantantes recoge las mierdas Buah, la puta skin de Senna Ya está, yo ya estoy Estoy arriba ahora Vale chicos, vamos con estas runas con Senna Pies veloces por el tema de generar Tenemos sustain, correr un poco más al dar el básico Nos va a ser bastante fácil porque ahora La Q como ralentiza la de Senna Pues con pies veloces aprovecha mucho más Antes se iba con mejora glacial y tal Pero por los cambios que le han hecho se renta más Claridad mental, golpeas a un enemigo Nos recuperamos mana en presteza Para tener más velocidad de ataque Derribado porque todo el mundo nos saca más vida máxima Sin get, bueno, es real Y Yumi no, pero sin get y Silas sí Aunque viendo el equipo que tiene Me voy a pillar mejor Golpe de gracia, ¿vale? Hago más daño Los que están por debajo del 40% de vida, ¿por qué? Porque son todos un poco squeezis, sí que es verdad que sin get Aguanta y Silas toca los cojones, pero Y en las secundarias galletas Pero el tema de vida por tener más sostiene en fase de línea Sobre todo y más mana máximo luego Y velocidad de acercamiento Porque a la hora de ralentizar Corremos más hacia ellos y tal Y eso se nota sobre todo con la cueva de Senna Y bueno, velocidad de ataque esto Y vamos a ir con armadura, ¿vale? Fuerza de atable y armadura Velocidad de ataque aquí Y bueno, vamos a ver qué tal Y vamos con flashy barrera, ¿vale? Me gusta mucho la barrera por el hecho de que Pagunta más, sin más Porque como me pillen Silas de una Me revienta el orto y hasta luego Porque llevo más de tiempo casi sin jugar Tengo los conocimientos, pero claro Ahora mismo tengo reflejos de Pues eso De bronce 4 Bueno, bronce 5 y eso que ya no existe De eso tengo reflejos Vamos a hacer el saludo Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Senna, ¿vale? Con la puta skin esta Que es la hostia, me dirige, ¿no? Mira cómo corre Es la hostia Pues nada, vamos a ver qué tal con Senna, chicos Sin más En cuanto al tema de las marcas Yo me suelo quitar la W y la R A mí al menos me es mucho más fácil Se agradece bastante Sobre todo por el tema de W, tío Oye, por la R también, ¿qué coño? Por el tema de W, saber el rango Porque la W tiene muchísimo rango Y entonces muchas veces Es mucho más fácil lanzarla Digo, ah, no creo que llegue Y sí, sí, llega Lo único que, claro Es que tiene un huevo de rango De una puta W, tío Parece por serme Cap Cap Xey Y se va Muchas gracias, chicos Ah, la predicción, hostias Vale, vale, vale Vuelvo a Twitch Vamos a hacer la predicción De si ganaremos o no Vale, vale Le he inicio Oye Ahí Ala, ahí está Gozaosla Vale, os comento Vale, con Senna Vamos a intentar recoger nieblas De los minion que mueran Evidentemente Como no lo vamos a lagitear Hay más probabilidades De que salgan las nieblas Las nieblas de Senna De la pasiva Hay que si vas de ADC, ¿vale? Es más, está bastante nerfeada En ADC por eso Porque no sale ni una puta niebla Y entonces No está mal, ¿vale? Y se puede jugar ADC Sin problemas Pero se nota un huevo Así que evidentemente ¿Cómo juego contra el Sim Que no va a traer proxy Ni idea, maybe Sí, es probable que haga proxy O quizá no Uy, la manía, tío Le iba a dar al red Digo, para llorar una Así se ve Empeza en el blue Evidentemente Humilde, un saludo, loco Humilde, Chaya Grey Un abrazo Sí, sí Ya he hecho la predicción Tranquilos, chicos Tranquilos Aquí con Senna Lo que se puede hacer Es ayudar un poco a pushar Pero sin quedarnos En los minions ¿Vale? Senna es real Yumi Así que dentro que cabe Deberíamos de poder Deberíamos, claro Ahí le he dado Un básico Ahí está la niebla Y nos movemos Para que no nos de esa Nos ha dado el misil Pero al menos si es real No, algo es algo Con la Q ya sabéis Que cura Y a la vez hace daño ¿Vale? Podéis curar a aliados También hacéis daño A los enemigos Podéis aprovechar Los minions Para lanzar bien la Q ¿Vale? Aunque estéis alejados Como ahora ¿Veis? Ahí por ejemplo Pues le he dado Nah Ahí no puedo Tampoco acercarme Vale Me subo la W Tengo la marcas Así que Voy sin marcas Quiero decir Vale Ahí está ¿Vale? Básico Q Básico Perfecto Como de la hostia Le tiro la W Que son las cadenas Le he dado Le iba a estunear Ya sabéis que al pasado Un ratillo Le estuneas Así que aprovechar Como un cabrón Ahí Uy Ese básico Porque no tengo velocidad Ataque macho Si no se lo habría comido Lo he cancelado Pero bueno Tengo las de granar En línea Ahora mismo Y más en early game Así que Yo lo que quiero Son nieblas Me da igual Si muere o no Es real O yummy Pero yo lo que quiero Son fucking nieblas Ahí le da una hostia 20 de orillo Que me saco Me gustaría darle un básico más Ahí está Recojo la niebla Nice Y no me como la torre Y vamos hacia atrás Tengo más la W aún Así que una buena W Puede rentar Lo único que es real Ya es nivel 2 Tiene el salto Así que ya Si le doy con la W Va a saltar Vale No le he dado Pero Si le hubiera dado A lo mejor Pues habría saltado Aunque está bajo torre Así que Y podéis usar la torre También para El tema de las Cups Vale Si me he comido un torretazo Pero quería mostrar Le da una hostia real Jodete Iba a salir Al rubio de bote Pero no Porque con esa skin Es moreno Tío Lleva un croma ¿Verdad? Con la skin esa No es así Creo la skin Toma Ojo del tigre Toma hostia No sé que skin Esa de real Debe ser De las de hace poco O algo De las últimas de real Si no la última De las últimas Pues esa de puta La skin tiene Pero creo que tiene ya Un croma De un colorcito Un poco raro Además no es como en el Splasar Pero bueno Ya sabéis como es el lore Con los Splasar ¿No? Ves un Splasar de la hostia Luego ves el campeonating game Y dices Igual Es lo mismo Vale Vamos a pegar A tomaros unas galletitas Me gustaría Intentar darle Algún que otro básico Pero es que Es un puto real Bah Había que probar Eso había que probarlo Chavales Le llega a dar Y toma hostia Se habría llevado Es que me gustaría Usar más el tema De la Q Para eso Para darle así Ganar 20 de orillo Pero tampoco quiero Robarle mucho Farma A Kidling Así que hay que tener cuidado Vamos a guardar aquí Bueno está el bicho este Vamos a guardar entonces Aquí vale Yo saco Hostias No Kidling Que no estoy loca Vamos a usar la E Para llegar antes Vale Espérate Que al final sale bien Hija de Vale Vale Le he dado con la W Pero ahora ¿Por qué me he puesto barrera? Por eso es gilipollas ¿Vale? Más que por otra cosa Vale Bodyblock Puto Me han hecho un bodyblock De la hostia Lo he dicho Justo he ido a guardar Y pues eso Como he estado ya hablando No me he dado cuenta Sorry Creo que pulsa la línea Que bajo torre Si está perdiendo Farm Es real Así que Para el vista Antes de farmear Ya falla alguno Que no Toma Q Entre la boca Le da hasta la torre Toma Le da a todos A los minions A la torre Es real Nice Vale Cuidado Está ahí No Joder Que pesado eres Tío Cúmprate amigo Loco Iba a tirarle la Q Pero vamos Aún así No creo que aguantase Un básico más Vale Al menos Vale Bueno Algo es algo Ha sido worth No Porque saben Que he quedado Pues dos heal Ay Que pena Que pena Que pena El flash Lo habría tirado antes Yo Pero A ver Las botitas Me voy a pillar las botas Viendo el equipo que tiene No tiene muchos tanques Este no está mal Pero vamos a ir a por el eclipse ¿Por qué? Porque son muy squeezy Ahora os explico Vale La E Que no la he comentado Pero bueno Os hacéis interjetables Cuando termina de canalizar Y entonces todo aliado Que esté dentro de esto Se hace interjetable también Y corre más Al igual que tú Así que nice Para llegar está bien Ey Muchísimas gracias por los beats Porfa no olvides Mi guía de zona Que cabrón Muchas gracias por los beats Y sí Tranquilo que la haré La haré Si zona me puto encanta Tío Yo con la cena La llevo rosa No por favor No No Maldita Vale Vale Le llegó a dar un básico A ese mínimo Y me lo quedaba yo Vale Ya que estamos pulsados De continuo Voy a ponerle el pink ahí Si no yo lo pondría Más hacia atrás Pero es que como Estamos pulsados de continuo Si vamos a seguir así Un rato más Toma le he dado Ahora con la W A ver si con suerte Le doy Le he dado Pero bueno Está bien Vas a intentar Quedarnos alguna que otra placa Tengo la W en breves Así con suerte le doy Vale Perfecto Le di Creo que no llega con No Le he tirado mal ahí Ha usado mal el minio Tenía que haberme puesto Un poco más hacia la derecha Para darle con la cup Pero bueno Está bien así Está haciendo proxifarme El single Por lo que veo Al final sí Hizo proxifarme Es un poco Asqueroso Lo del proxifarme La verdad Pero pocas veces Suele reventar La gente no suele Saberlo hacer No suele Que a lo mejor este sí Va otra vez tío Joder Ahora Aurelion Comprase amigos Coño Nos quieren ni en vuestra casa Joder Yo ya muero otra vez Bueno es lo que hay Vale chicos Sorry Pero no me he esperado Un puto Aurelion Fallo mío Por no estar atento A mid Como es la puta Al estar comentando No estás Tan atento Como deberías Vale Salimos de nuevo Vamos a bot En parte En parte normal Que nos estén viniendo ¿Por qué? Porque estamos Pusando la línea De continuo Estamos bajo su torre De todo el puto rato Entonces es normal Que vengan Yo también lo haría Pero dejad que me caguen Sus muertos Coño Dejadme chicos Es el lol Se puede hacer Fallo mío Por no estar A más atento A minimapa Pero Como es el lol Me puedo cagar en todo Toma hostia Me queda un minion También Vale Viene Viene la otra Por eso estoy intentando Que se crea que puede conmigo Vale Perfecto Nice Nice La buena hoiteada Vamos Vamos Vale Pongo el guarda aquí En las hierbas La W Ya no se japa A chupar la niña Toma Toma hostia Toma otra hostia No No Se japa No me jodas Tío Ah vale Tío me ha dado miedo No hay alguien ¿Ves? Si lo había visto yo Digo No había alguien ahí Ay Dios Vale Si Yumi no se ha metido en silas Es porque tendría en CD La W Es que he visto agua Y he dicho No se ha metido alguien en hierbas Y por eso ha sido Iba a meterme Iba a recoger La niebla Y he dicho Mejor no Y ha salido mal Si gilipollas También que justo subió al nivel 6 Podría haber hecho QR Y que con el tema de la curación de la Q Y el escudo de la R Me podría haber salvado Pero bueno La R también le suelo quitar el marcas Vale Más que nada para hacer esto Para saber exactamente donde lanzarla Es bastante efectivo Al menos para mí A mí me gusta bastante hacerlo Pero bueno El baite ha salido bastante bien Porque he visto a Cali que venía Y he dicho Mira Aprovecho Baiteo un poquito Y le regalo Un gankeo de la hostia Y sale bien A ver si tiene un guarda kick No sé Sí Tienen Joder Hostias Eso duele Vale Tiro la R por el escudo Más que nada No me mata a mí A mí no me mata Tanán Ah Le iba a lanzar la curación justa Le iba a lanzar la curación justa a Evelyn Para dar a Yumi Gracias a Evelyn Pero ha tirado la R demasiado rápido Esa ha hecho interjetable Entonces ya no ha podido Niebla 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 Bueno Balas 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 Me hace esta skin Me dirige Aurelion está en mid Ahora sí he mirado a mid Ahora sí la he mirado Vale Sigue en mid ¿Qué pasa? Que el Drake está up Así que lo más seguro es que Terminen viniendo a bot O a lo mejor van a por el heraldo Porque también está up Y Urgot está upuseando Lo más seguro es que va a ir a por Urgot Ten cuidado Es muy probable que vaya a por Urgot ¿Ves? Está muy claro Está muy claro Pues o vienen aquí O van a por el gordito de top Así que Ay Qué mierda Es que me da miedo Entrar ahí Toma Q Le di creo Toda la boca niño Vale Otra bala Para mí Vamos a ir a puse un poquito esto A ver si rompemos ya la torre Tío Nos vendría súper bien Romperla ya Yo creo que me voy a guardar más La EAW Por el hecho de que nos están Hankeando a full Y me da puto miedo Vale Voy a una 3-3 No está del todo mal Me gustaría guardar Pero no tengo el fucking guard 6 segunditos Le quedan Creí que se adelantaría un poco Qué pena Gracias por seguirme Gatsu Mucho per ser Vale Vamos a pearnos esto Sí que tened cuidado Sí lo llevo viendo un ratillo Pero Es una de ¿Qué hace esta aquí? Pero Ahora No sé por qué no está defendiendo A Meade Evelyn por ejemplo Tendría que estar defendiendo Ahora mismo a Meade Vale Sigue Singed Y está Aurelion también Y Evelyn se no muere Y se murió Vamos a intentar Buah chaval Hasta luego No No Dejadme A ver tengo flash Vale Y viene Silas A ver cómo se lo hago No voy a tener que hacer así Qué mierda Joder Joder En serio Yo creí que vendría por el río Puto Nah Ahí no puedo hacer mucho tampoco Quizás el flash lo podría haber Tiene aquí Bueno me habría pillado Singed Si es que Al final me han hecho un sandwichito Tendría que haber ido en todo caso por aquí Para hacerles perder tiempo Porque estaba Silas aquí Singed aquí Y el real me siguiéndome Así que Los cojones Buah Aurelion me está siguiendo Qué coño El real luego vino Así que Está jodido ahí Un saludo de Jonathan Pan 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 Un saludo de Sherlock Esa sombra Aurelion está rara Si se buggean Joder Pues lo siento No sé A ver Puedo quitarlo de las sombras Que no sé dónde coño es A ver Vídeo Está por aquí ¿No? Silvete de personaje No La sombra ¿Dónde está la sombra? Modo para el tónico No Yo soy atletico No al tónico Así que Luego no miro Y le quito las sombras Es que a lo mejor Se está bugando por ahí Según las sombras Es que no lo sé Vale SS a full R preparada Con Senna Intentar mirar Las barras de vida Que tienen Los aliados aquí ¿Vale? Y en cuanto veáis Que alguien se está peleando O algo O le está bajando la vida Pues Vais y miráis En mi mapa Vale Ahí Katelyn no tenía que haber ido Evidentemente No tenía que haber seguido Está bastante claro Pero bueno Yo antes cometí Epic fail También Así que No le digo a malas Evidentemente Una vez rompe la torre Lo mejor es Suele ser irse Y más si no hay nadie En el mapa Vale Hay que echar el burst Ahí un poquito No me da con las cadenas Esta vez Jódete Joder el Aurelion Ostias Pedazo de bola Tienes Ah que puto Le tenéis que lanzar la R La putada es que La R de Senna Tiene bastante Tarda trabajo Coño Como corre Hijo de puta Quita coño Ah Testune Ah Primo R No puto Puto No no jodas Tienes que escapa Que asco Me da sin get Que puto asco Me da sin get Yo no voy a seguir Si no me hacen Cuidado Katelyn Cuidado Katelyn Cuidado Katelyn Cuidado Katelyn Cuidado Coño Menos mal que ha aparecido Macho No se No tendría que haber pelado Ahí Katelyn Pero bueno Menos mal que estaba yo ahí Haciendo de las mías Si Vale Pillo una bala Real está tirando bot Así que habría que ir a defender Y top pues tendría que romperse En breves Tendría que haber alguien en top Ahora mismo por ejemplo Si Urgot está en mid Y Corky acaba de salir de base Corky tendría que ir a top ¿Por qué? Porque ya que Urgot está en mid Pues así pide menos tiempo Y aquí cuidadito Porque me pueden hacer Buah Tienen el este Tienen que estoy por aquí Así que tengo que tener cuidado Porque me lo pueden hacer Vale Y como ya no hay fase línea Sabes cuando empiezo a romear Voy a hacer un poco de ram ahora Voy para allá Inputo Comin Corky Aguanta usted Aguanta usted El biogote Nada Joder ese flash Yo creo de haberme esperado A lo mejor se lo hacíamos ¿Eh tío? Yo creo que se lo hacíamos Pero bueno Te llegaré al corazón No tengo la cua aún Ahora lo curo ¿Ves? Esas curas ayudan Vamos a intentar tirar esto Ya tío Está el Silas ahí esperando Las cadenas Cuidado Miedito me dan No joder Puto Vamos a hacer que corran un poquito más Por si las moscas No me fío Mira joder El pedazo de bola que trae la Aurelion Tiene unas bolas muy grandes Te llegaré al corazón La verdad es que literal Vale ahí va Shikoku Y casi muere Pero no Y se ha salvado a nada Pero a nada Mira Doble stun Esto no es doble Pero es que Si mi equipo no ayuda Un poco voy a hacer Creí que me iba a lanzar Ahí alrededor del focus Veo que no No puedo hacer mucho tampoco ahí Una W como un chico Y poco más Vale ahí falló Ay quería curar a Kirillin Se me ha ido ahí Estoy en el Minion Da igual Le quería dar el básico Vaya Me he quedado el Minion Shit No quería Vale va que vamos Mi equipo no es que vaya Muy bien En general Han perdido en toda la línea Sus muertos Cago en la puta Así se hace más complicada La partida Muy bien chicos Sé que lo hacéis apuesta Para que el gameplay salga peor Para que haya más acción Lo sé chicos Lo sé Hay que tirar mid ya Y topu A ver si se tira también El Drick sale en 32 Atentos al Drick Y bueno La general No está Pero bueno Voy a ir A mi Pero porque todo el mundo Va a mi Es que no llego Ahí Toma Toda la boca niño Joder Porque me pilla a mi Siempre Cabrón Me pillas a mi Siempre hijo de puta Que estoy muy bueno Chicos Estoy muy bueno Es lo que hay Es normal Joder Buah Le iba a tirar la R Menos mal que no Y hemos ido todos A la puta misma línea Para matar a uno Al menos a ver Si pueden tirar esto Vale Le tiré ahí el combo Vale Básico Q Y luego La W Que no sirve de una mierda Porque ahora Se nos mueren estos Quería salvarle Y ahora muero yo también Joder chaval Me ha tirado hasta esto A tu muerto Vale De un Singed No te escapas Y más con un Singed Que va con una puta Yumi Tiene un Fantasmal También Estás tú que te escapas El flag no lo tenía Ni que haber tirado Y la R Pues Ahí está Evelyn Y digo Pero nada Murió muy rápido En todo caso Tendríamos que Habernos quedado en top Tirando O bien Hacernos el heraldo Pero era un poco complicado Eso Oh Le jodió el W A Corki En pleno aire El potencial de Singed Chicos 7-1 Puta madre Aún así Son premios 100% Pero por el hecho De que Yumi y Singed Han dicho Venga chavales Vamos a hacer el combo Guarro Y más guarro que eso Poca cosa No tengo la R ahora Si no Le podría echar Bueno Tampoco haría nada Con mi R Porque en si No haría nada Sería desperdicio Una bala Un Solomendez Luego eso tuvo doble sentido El que de todo Lo que he dicho A ver No me gusta Pusear Siendo support Pero es que Vale Ha matado Joder Que mierda Al ataque Ah Quería matar Digo A ver si le stunio Pues ya sé Si tiras la W Y matas al No coño No hombre Joder El surrender Never surrender Tíos No me seáis Hasta ahora Tu vida carece Vamos Ahí está Se prime Serás Belleza Fantástico Muchas gracias Berna Bonilla Por el prime Se agradece muchísimo Tío Vamos a ir tirarla Ne 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 Me voy a ir un poco raro Porque digo Si hay alguien Con alguna skill shot Al menos se la esquivo Puedo ir Pero es que Es bastante peligroso Sinceramente esto Bastante demasiado Porque más que nada Esta single Y me da puto miedo No No Retirada Retirada Estás tú que voy contra Single Mira como corre Pero que coño es eso Es Antinatural Eso tío Ala Lo siento Kittlin Te lo moriste Y ahora viene por mi No Joder No 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 Hijos de puta ¿Por qué me lo habéis traído Cabrones? Cago en la puta No Así Me puedo Tengo aún La mierda esta Me Me Corre 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 Me Que no me de Consuco Que no me de Pues nada Aguantar así Con gilipollas Hasta que alguien venga Y me intente Ayudar Nah Estás tú Estoy muertísimo De hecho El baile es Akira Y he muerto Da igual Vale Al menos que Korki rompa la mid Please Rompelo Rompelo Mid Mid Si o si Si o si Uff Que lento golpea Ah va Va a P 0-4 Interesante Va bien Vale Vamos a pillar Pff No Pinto Digo A ver A lo mejor la portilla roja Me parece un poco más de daño Sería La pérdida De orito Se ven Un juego No sé si será por las sombras Temblor de la pantalla Usar colores de los equipos Y en borde No se supone que era por aquí ¿Cómo se ha quitado las sombras? No, no No es el juego Vale Entonces es Cosa mía Pero ¿Por qué coño se hace? Siempre hay problemas en mi directo Siempre hay algún tipo de problema No quiero quedarme en el farm Pero Joder Me ha obligado al final Que si super coño Oh me ha estrenado al final Que puto La quería esquivar esa y no No tenía guarda Vale Tenía guarda Como joder Que reflejos Mis cojones Que me había visto Vale a ver Vamos a dejar un guarda aquí Porque viene el Silas Toma W Para ti Para tu padre Ahora vámonos Retirada Vale Vale Venga Un Aram Todos en mid Yo lo veo Worth it Buah Que Linn es nivel 9 Tío Pero si soy yo nivel 10 Y soy el support Tío Y Linn es nivel 10 También ¿Qué coño? Solo Urgot es nivel 12 ¿En serio? Venga Pink Tío Puto Pink Me está trolleando Coño No Aurelion Tus bolas No No me dan No quiero tus bolas Aurelion Vas a salvar Aquí Le esperamos Toma Es real Para ti Joder Shinget Tío Cómprate amigos Coño Déjame Vete Vete No quiero miel Joder Puto Shinget Tío Con la quinta de la miel Encima Puto Mira como corre Con la Yumi No te jode Mira Mira Que asco de combo Que asco de combo Por favor Tengo que usarlo No sé lo Camilo La bola de Aurelion Se ve rarísimo Si Se ve rara No jodas Pues debe ser Por el tema de Aurelion Sol Es un campeón Con el que eres Un crack O eres un asco Cara revolviéndose De la risa Cara revolviéndose De la risa Me hace gracia Tío Cuando ponéis emojis Al donar Muchas gracias Por la cien bits El de jesit Y si Hay muchos campeones Así Rise por ejemplo Aunque en el meta actual Está la mierda Si te toca un rise Que es bueno Bueno Toca los wufos Tío No te deja en paz Te mata Y te sigue Y vamos Y pasan muchos campeones Y si Es de Aurelion Es uno de ellos Típico campeón Que como sepas Usarlo Hostias Cuidado La gente lo subestima Pero cuidadito Con aurelion Tú Está el cabrón Rote de cojones Aquí hay un ward Ahora ya no hay En el aire Toma Jódete Te lo he jodido Hostias Como mete No No en serio Tengo la puta Una suscripción más Vamos Vamos Ah el tren del hype No jodas Tío Venga chicos Que se suscriba la gente Coño Suscribios Vale a ver A ver Viendo la partida Está la mierda Pero yo voy a Se ir jugando Como si fuéramos a ganar No A ver es que También a ver Las cojas Como son Cuando todo el equipo Pierde Todas las líneas Ya sea es bueno o malo Que no es mi caso Soy malísimo Pero Ya sea es muy bueno o muy malo Es muy complicado Carlear una partida Porque es un juego Que me sabe que son 5 contra 5 Si de los 5 o 4 van mal O los 5 Es que a ver Las probabilidades de ganar Diminuyen bastante Creo que está bastante claro Ey Un abrazo Jacob ¿Qué pasa tío? Te has jodido Tres doritos después O mueres Literal Da pa Da pa short Da pa short Es más Es el momento ese Dejadmelo en los comentarios Cuando lo suba a youtube ¿Vale? Dejadmelo y hago un short De ello El primer comentario Que vea Haciendo Poniendo un comentario Así Sobre el momento Lo responderé Diciendo Gracias por darme el momento Y le haré un short Buah tío Está en la mierda Una R Es que no Una R De igual De igual Es más Creo que ya había muerto Pero Llevamos igualmente Es que tendremos que estar Pusando líneas A ver Lo único que podemos hacer ahora Es intentar ¡Joder! ¡Hostias! El rubio te ha reventado ¡Hostias! Madre mía No, me voy a matar Tengo que ayudar al equipo Y aquí tampoco es que hago mucho Total, las líneas Se voy a pusear un poquito Estamos jodidos de cojones Pero jodidísimos Yo os ayudo Chavales No puedo donarte Los 20 bits Que me quedan Me da la opción De 1 Y ya después 100 ¿What? ¡No! Me ha pillado Desconcentrado ¿Por qué? Es que te voy a leer ¿Cómo puedo donarte Los 20 bits Que me quedan? Me da la opción De darte 1 Y ya después 100 No sé por qué Supuestamente Si todo el mundo Me han donado Más de una vez Pero si me acabas De donar 10 bits Melón Entonces puedes A ver Me acabas de donar 10 Entonces 1 o 100 No, es 1 Y entre medias Por lo que te salgan Los huevos Que justo lo escuché Y digo Qué raro Y estaba pensando A ver si cambia Alguna configuración Algo No, no Coño Tú que te has equivocado Tío Runes de real Al final Please Va con las de Primer golpe Evidentemente Vale Yo que no Neve surrender Tío Estas partidas se ganan ¿Ves? Toma stun Toda la boca Niño Toma Esquive Joder Si es que me maté Un básico Tío Y mira que Le esquiva la Q Me llegaba la Q Estaba muerto ya Submuertos A ver Esta partida Me acababa el fracaso Las cosas como son Pero Me ha curado un poco Más a ver visión Vale Es que no me gusta Farmear siendo support Pero bueno Ya que nadie Pusea y nadie Es mi bala Es mi bala Es mi bala No llega ¿En serio? Ah Paran por culo La bala Pues ahí llegaba Porque creo que ha hecho El amago De recogerla Y la ha cancelado Si no me equivoco Joder Auleryon Tío Métete tus bolas En los huevos No Literal Vamos a intentar Hacer los auleryon Solos Nah Mie de coña Está fedadísimo Si va a 10-3 Si va a 10-3 Va a 10-3 ¿Qué hago yo? ¿Qué hago con mi puta vida? El juego o los bits El juego procesando Obvio bits No pues sí Por un momento Estaba yo procesando Y me he quedado rayado Espera El Windows ahí Cargando Una pregunta Haces stream todos los días Me gustaría Pero por el momento No Hasta dentro de un mes No lo voy a hacer todos los días Después de un mes Quizás si puede Llegar hacerlo Todos los días O casi todos Ja 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 Poner Aurelion Ok No sé Eh pero le da bien Le da unas buenas Hostias Lo único que ya Cuando te quitan tanto Se te quita la gana De ponerte a quitar Y mierda varias Hostias Toma básico Toma básico Toma básico Joder Si es que Sena es la polla Como champ Tío Tengo interjetable Tengo interjetable Coño me matan Me matan Joder puto Sinquet tío La puta miel de los huevos Que alcance Tiene la puta Sena Es increíble Tío Y que de balas Wow Como malo Cuando ves tantas balas Juntas Tío Que corrida mental Perdón por lo de las donaciones Es que nunca había usado tweak Y menos dornar beats Saludos desde Bogotá Colombia Guay Pues eres un grande tío Muchas gracias por Por los beats Y por el apoyo tío Se agradece Ese es un crack tío Y más si nunca habías Entrado en Twitch además Oye pues muchas gracias tío Ha sido entrar y ala Aprende chicos Aprende A ver Está todo esto Es que está muy jodida La partida tío Está muy jodida ¿Se puede ganar? No creo Pero bueno Se puede intentar Eso sí Aurelion Te la tengo jurada No, no, no Tú no tío No No Tú muerto Singed Te odio Bueno Corki no El bigote no Corre bigotes No Eh, eh, eh No me ha dado What Eh, Ketlin Ten cuidado Porque estás Si no me has muerto También Pero hostia Nada, hay ni ulti Ni hostia Mi ulti ahí nació una mierda Venga Singed Buah, ya verás Cómo aparece corriendo ahí Mira, mírale Mírale, mírale Si antes lo digo Tengo el flash No Vale, vete por Kirin ¡Por Kirin, coño! Que está más buena Joder Le gusta Le gustan morenas No Joder, Singed, tío Tijo en paz, tío Coño Habla puta de oro Es el loco, granito Ese acento me flipa ¿Qué acento? ¿El mío? Le gustan morenas No, es que de repente Le ha dado con la Q A Kirin Y digo Irá por ella Y no Y de repente Vea el Singed Corriendo detrás mí Y digo, hostias, tú Bueno, chicos Si entro otra derrota Esto se sube Esta Se sube Así que A la chavales A darle like Y esas mierdas ¡Suscríbete!